¿Cuál es el objetivo de jugar a titular? Luchamos por todas las competiciones, que es la meta del equipo. El equipo lo afronta siempre con ganas, con ganas de que llegue ese partido y con ganas de ganarlo sobre todo. Yo personalmente me encuentro más cómodo de central, pero puedo jugar tanto de lateral como de central. Son dos posiciones que estoy acostumbrado a jugar y puedo jugar en cualquiera de las dos. Lo más bonito que recuerdo, mi debut fue hace tres años en Copa del Rey. La verdad que fue un momento inolvidable. Es el sueño de todo canterano llegar al primer equipo y debutar. Es algo que nunca se va a olvidar de mi cabeza.